Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Y esta es la rancherita valiente, si te querés la canteca, papá Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Estamos aquí en Lomancha, acá están los rodadores activos, la mera mata de los pulques Vamos a ver, vamos a enseñarnos un pulquito Entonces, a un lado de tu localidad, municipio, pertenece a Estapaluca Miren, qué chulada de nuestra, qué chulada de nuestra Vamos a ver en cuánto están los pulques, ahorita continuamos a cuidar Los megas matas del pulque, los cinacales, ahí están los precios por los que me gustan venir Ahí están Es el de Nescafe Está curada Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Miren cómo ven, miren, para que se den Es de Nescafe, así que vénganse para acá, a Lomancha El municipio de Estapaluca, va El municipio de Estapaluca Por la Federal Hacia Puebla Se pueden venir ahorita Primera rodadita de fin de año Pues está cerquita de tu domicilio Localidad Estamos en la mera mata de Los pulques En Lomancha Tierra de puras pencas Para que ven Acá de este lado Ahorita continuamos el video A mi pará Pues ya después de echarnos un pulque de canes café Vamos a rentar un cuaco Un cuaco de pato, de cuatro patas Que tengo la Tengo ganas de montar Un cuaco Ahorita continuamos el video Recuerden que esto es parte de la aventura A mi pará Pues ya nos rentamos un cuaco Acá están Miren para que vean Así que tenía ganas de De rentar un cuaco Recuerden que esto es parte de la aventura Recuerden que mi canal se llama Felina Mis Rodadas Den like a los videos Confortan con los amigos Y ahorita Que chulo, que chulo Un pulquito, carretera Un cuaco Me pegó Me pegó Jajaja Este Aquí estábamos Ah si Este Carretera Con los amigos Con suscriptores Ya venimos a sacar unos pegaditos Unos de tickets Acá de este lado Y Pues aquí andamos Aquí andamos Miren que bonito Que bonito Así que esto es parte de la aventura Estamos aquí Estamos aquí En Lomancha Municipio de Iztapaluca Municipio de Iztapaluca Municipio de Iztapaluca Aquí por la carretera federal Mijicopuebla Y acá estamos Potros de Acero Ahí está la poseída Ahí está la de otro suscriptor Ahí las van a ver Ahí están Ahí están Aquí andamos Aquí andamos Lo más que sí Me tengo que agarrar bien Porque si no De esta madre Vamos a romper esa madre Y nada me pasó En un pedo Que me caigo del caballo Así que Allá están los suscriptores Acá de este lado Allá están Allá están Allá están Allá están Así que Vamos a ver Vamos a ver Que paisaje Que paisaje Que paisaje Ahora continuamos Ya nos bajamos del cuaco Una experiencia Pues chingota Y aquí estamos en Lomancha La mera mata Del pulque Ahorita pues ya En un ratito más Nos despedimos del video Porque Entonces vamos a llegar Allá abajo Nuestro destino Si Si Entonces Ahorita Andamos A En este rollo Miren Ahorita ya la gente Se vino a festejar El año nuevo acá Y ahorita Continuamos el video Porque ya Ahorita ya no más va a ser Lo último Para regresarnos a casa Recuerden Recuerden Con precaución Que siempre nos esperan En casa Bueno Vamos a ver